Buenas noches. ¿Qué tal Santi? Arturo Sanguino del periódico El Universal. Preguntarte qué pasó en esta derrota, justamente te veíamos quizá a ti y a tu pareja un poco acelerados en sus decisiones. ¿Qué fue realmente el análisis que hacen tras caer esta noche? No, la verdad que estábamos cero acelerados. La verdad que se ve que a lo mejor no ven tanto el dobles, pero ellos jugaron muy bien. Ellos no fallaron ni una pelota, nosotros tampoco fue nuestro mejor día. Y nada, hay que darle crédito a ellos, también son buenos jugadores, jugaron mejor que nosotros y punto. Fueron mejores hoy y hay que darle la vuelta a esta página y seguir adelante para los siguientes torneos. Hola Santi, Karen Morán del Día Deportivo. Todo esto, pese a la derrota en la final, pues me parece, si tú lo confirmas, te vas con una buena semana, ¿no? Con una buena suma de puntos y pues ahí siguiendo en la pelea en la parte más alta del ranking. Sí, sí, es una buena semana. Obviamente queríamos ganar, eso está claro, pero hacer final de un 500 en Acapulco y estar jugando bien, creo que fue una gran semana, eso nos da mucha confianza para lo que sigue y hay que seguir trabajando, hay que darle la vuelta a la página, queríamos ganar, está claro, no se pudo, fueron mejores que nosotros y lo intentaremos en Indian Wells y en Miami y el año que viene aquí en Acapulco. ¿Qué tal? Santi Jaime Sandoval de Grupo Radio Centro. Fueron dos semanas de tenis en México, algo que no se había vivido, ¿no? En una situación similar y con un contexto especial por todo lo que pasó en Acapulco. Entonces, me gustaría preguntarte qué mensaje te gustaría dejarle a toda la afición mexicana que desde Los Cabos y aquí en Acapulco vivió estas dos semanas de tenis. Sí, la verdad que el tenis es fantástico, yo creo que vivieron el tenis por dos semanas en la televisión, los fanáticos y dos grandes torneos en Los Cabos aquí en Acapulco y bueno, ayudar a que también Acapulco vuelva a hacer lo que era. El mensaje es nada, de apoyo total para todos, tanto para los torneos, para los jugadores, para la gente aquí en Acapulco y nada, todos están muy contentos de haber participado en estos dos torneos, los dos torneos son increíbles y con muchas ganas de regresar el próximo año. ¿Qué tal Santiago de este lado? Andrés Islas de Fox Sports. Bueno, ¿qué tan importante será este torneo de Acapulco? También ya platicaba Jim un poco también de Los Cabos, de cara a todo lo que viene en 2024 para ti y para Neil. Bien, súper importante, creo que llevamos un buen año, no se nos han dado las dos finales que llevamos en el último mes, pero creo que vamos bastante bien para ser una nueva pareja, para haber comenzado apenas hace dos meses, tenemos grandes resultados desde Australia a estas dos finales y vamos de cara a los primeros dos Masters 1000 del año en New Wales y Miami con confianza, jugando bien y ojalá que con un poquito de suerte, teniendo un buen cuadro y aprovechando oportunidades, podamos avanzar lo más posible. ¿Qué tal Santi? Daniel, Arraez, Azona Tenis. Me gustaría saber, ¿cuál es la gran meta de Santi González este año? Ya sé que el Juegos Olímpicos es una de las grandes, pero hablando de Grand Slams, ¿es algo que visualizas como posible este año, como ese gran objetivo? Sí, yo creo que al final en mi carrera algo que no tengo es un Grand Slam, entonces sería mi sueño tratar de que este 2024 o si no es 2024 o 2025 tratar de alcanzar un título de Grand Slam, lo vamos a intentar. Como equipo con Skubsky, nuestro objetivo son esos, es ganar torneos importantes, obviamente ganar Grand Slam o Masters 1000 y al final de año tratar de calificar otra vez al Masters de Turín. Buenas noches, Santi Emilio Pineres, del Heraldo de México. Afrontas Miami también, que es un torneo que va a ser importante por la defensa de los puntos del año pasado. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cómo preparas eso? ¿Y qué tan importante es, si no es en Miami, poder conquistar otro título de Masters 1000 esta temporada? No solo por el tema de ranking, sino también por seguir ganando en torneos de la máxima categoría. Sí, la verdad que Miami fue una semana muy especial el año pasado y obviamente siempre trata de defender el título, casi nunca se puede, siendo realistas, pero lo vamos a intentar. Son dos torneos muy importantes, es donde trataremos de buscar los más puntos posibles para seguir sumando puntos como equipo y sí, objetivos es, claro, ganar este Master 1000 en el año si se puede y lo vamos a intentar, sin primero en Indiana Wells y Miami, sino en los que vienen en Montecarlo, Madrid y Roma y ojalá que en alguno de ellos podamos tener ese resultado que buscamos. Santi, Mario Guzmán de Récord. Siempre te has caracterizado por ser alguien muy familiar. Vimos en las pantallas que tu hija estaba destrozada, estaba llorando. Tuviste la oportunidad de consolar ya a tus hijos, explicarles a tu familia lo que, bueno, es un juego al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, al final ellos me quieren ver ganar, ella quería la pera, se la quería comer, decía. Pero nada, cada semana me tocan, casi cada semana me tocan que pierda, porque al final solo gana una pareja y casi siempre pierdes al final de cuentas. Cada vez que pierdo, pues bueno, siempre hay ese dolor. Pero, bueno, es especial porque es Acapulco, porque era la final y, bueno, todavía ya es más chica, el niño ya lo entiende más, obviamente se queda triste, pero no, contentos como familia de estar acá, de disfrutar el torneo al máximo, de tener una revancha el próximo año y lo seguiré intentando hasta que deje de guardar tenis. Santi, ¿qué tal? Juan Pablo Vilchis de Imer. Santi, hoy se acaba el torneo y, bueno, un torneo que estuvo en riesgo de no realizarse después de lo que pasó con el huracán. ¿Qué te deja este torneo al final de cuentas? ¿Qué reflexiones te deja? Y, por supuesto, ¿qué tan importante puede ser la realización del mismo y eventos como este para la ayuda de la gente del puerto? Sí, me deja que, bueno, obviamente sabemos que puede estar esto aquí, pero el día de mañana puede no estar. Entonces, hay que valorar todo lo que tenemos, las instalaciones que tenemos, la ciudad que tenemos y, bueno, también fue feo lo que pasó. Fue feo lo que pasó después de lo que pasó con la gente aprovechándose de la situación también. No fue bonito ver eso, entonces tratar de también de buscar apoyar a la gente que realmente lo necesita y este torneo y varios torneos van a hacer que Acapulco vuelva a ser lo que era. Yo creo que es una ciudad muy importante para México. en lo personal, es una ciudad que tengo en el corazón, que he entrenado aquí, que he jugado este torneo por más de 20 años y quiero ver un Acapulco otra vez lo más arriba posible y ojalá que el próximo año, con la ayuda de todos nosotros, podamos ver la ciudad crecer otra vez. Gracias.